Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón pedí Ante Él estabas ya comprometida Con el hombre que ha elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio en mi soledad Aprendí a quererte y no puedo negarlo Sin saber que eso me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Supiré pero será un mejor final Vete De veras yo no voy a retenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete De veras yo no voy a retenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Aléjate de mí